¿Qué pasa con el gobierno Javier Duarte de Ochoa? Indagando a la Secretaría de Seguridad Pública encontramos un desvío de recursos de más de 100 millones de pesos con una falsificación de cheques que supuestamente le entregaron a los extravagadores cuando ya no éramos servidores públicos porque ya hemos sido despedidos. Y ahorita estamos en esta lucha porque hoy cumplimos dos años que la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General del Estado, titular Verónica Hernández Guirianz, hemos solicitado por medio de 13 audiencias denegadas. Ahorita venimos y allá no nos quiso atender porque no es competencia de ella. Y nos mandó a la Fiscalía donde está sentada efectivamente la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Desgraciadamente ya son más de cuatro manifestaciones que hacemos y no tenemos respuesta. He solicitado audiencias con el gobierno del Estado, nueve audiencias han sido denegadas con el secretario de gobierno, Eri Cisneros, si no lo más recuerdo. Y pues seguimos en la incertidumbre de que no hay un Estado de Derecho aquí en el Estado de Veracruz. ¿Cuántos trabajadores son los afectados? Son más de 400, pero en este... ¿De la esquita intermunicipal? Exactamente. ¿Opa Rica? ¿Qué es lo que piden exacto? Mire, pues ahorita que ya liberen el fallo, que liberen el fallo a favor de nosotros. ¿Piden que nos intervisen? Sí, que liberen porque aparte que nos corrieron, les dieron un recurso de unos cheques falsificando las firmas. ¿Qué época fue? Fue en la época de Javier Duarte de Ochoa. ¿Qué época fue? Hacemos un llamado al gobierno federal, al senador Andrés Manuel López Obrador, que nos ayuden, que nos ayuden. ¿Qué ganaron todos los fallos? Pues mira, es obvio que los ganamos porque tenemos las pruebas indubitables de los cheques en firmas falsificadas, que obviamente que nadie de nosotros falsificó, que nadie de nosotros, perdón, hizo esas firmas, y fue por funcionarios públicos. Pues ahorita, hacemos dos años que interpusimos la denuncia en la Fiscalía de Corrupción, fue el 24 de octubre del 2019, la carpeta es 808, y pues queremos que las autoridades nos tomen en cuenta.